Amame otra vez, amame con fuerza como ayer Dime que no es cierto por favor, dime que es mentira lo que siento adentro Amame sin más, que el amor explota si no está Tristece el alma sin tu cosa, ya no me aclaro, no Soy nadie sin tu boca Los presos y celadores, a las ocho se dan cita Y el aplauso que les nace, llega hasta la enfermería En la prisión Esperanza, no se recibe en visita Solo el canto de las aves, del mar que vuelve a la vida Todos cumplen su condena, de la forma más bonita No quieren la libertad, sino es curando la vida Y tú y yo, y tú y yo, y tú y yo, nosotros y el mundo Y tú y yo, y tú y yo, nosotros y el mundo Y estas ganas de querernos, esperando la salida Y nos quedará pendiente, tanta y tanta despedida Y yo, mi amor, y tú y yo, nosotros y el mundo Y yo, nosotros y yo, nosotros y yo, nosotros, nosotros y yo, nosotros y nosotros